presiona suscribirte luego activa la campanita da un me gusta al vídeo y disfrútalo en estos momentos estaba viendo doña marta de que usted ya limpió esos frijoles me fijé que los estaba descogiendo y los escogí primero porque siempre lleva alguna basurita ahora qué procedimiento sigue a lavarlos para echar a la olla para cocinar bueno así es que adelante doña marta vamos a seguirla nosotros para ver exacto para ver cómo es que hace esa labor porque doña marta la verdad que es una amiga que le gusta trabajar bastante y en los vídeos anteriores ha quedado demostrado aquí la vemos al mismo lugar donde lavó el maíz ahí tenemos a esta amiga que en estos momentos está lavando esos ricos frijoles hay muchos suscriptores que dirán esto va a quedar rico eso se ve rico va entonces son una comida a lo natural es lo que está preparando doña marta vale que hoy sea agua va a llamar así que aquí pasa la quebradita cerca va le iba a meter a la casa amigo que tal después de que doña marta lave esos frijoles vamos a enfocar la quebradita para que vean dónde es que pasa verdad ahí tenemos a esta amiga que sigue lavando esos deliciosos frijoles los frijoles están limpios exacto cómo dice doña marta esos frijoles no están sucios si le hago una toda lavadita ya están ya están limpios ya están limpios así que ahí tenemos a doña marta bien limpio exacto ahí ven amigos ediciones pues llevándoles las labores de las labores domésticas de esta amiga la verdad que hay algunos suscriptores que están contentos alegres ver aquí a esta amiga que está para cocinar los frijoles ah si ya tiene el agua ahí va como que mucho arreglo lo importante es que así si pero vamos a esperar que baje un poquito para después echar nuestro poquito si tienes razón si bueno y mientras tanto las hijas de doña marta ya creo yo que casi luego va a empezar a hacer las tortillas si si va y es que aquí hay que ir palmeando un lado como dice hay que ir palmeando un ladito de ahí como se puede hacer los frijoles y se está palmeando acá exacto si bueno doña marta me estaba comentando sobre esa quebrada anoche le daba miedo ah si yo me levanté a prender la luz porque yo tenía miedo va a meter adentro de la caja va a meter adentro de la caja el agua va a meter adentro de la caja el agua voy a ir un solo zumo a monte molido le dió a las hijas de levante porque era que viene en palo con piedra le dió porque estaba bien alta el agua ahí en la quebrada pero gracias a dios que yo le pedí a dios no le dió que calme esta agua para que porque si se mete para adentro tenemos que salir por la calle corriendo pues si pero alguna vez se le ha saltado esta agua y se le ha pasado aquí por la casa si el año pasado si porque ahí estaba un cerco y cuando sentimos el zumo a monte molido venía el agua y se hizo en dos pedazos del cerco y agarró acá por el agua y se nos metió aquí para adentro pero como le hemos puesto estas piedras acá ah si si verdad si ya el agua ya pasó para abajo ya ajá ajá bueno ojalá que ya vaya lloviendo más o menos porque esas tormentas como estamos aquí cerquita de este cerro estamos en peligro pero solo dios nos puede cuidar y es que ultimamente ha llovido bastante si porque de noche fueron dos tormentas pero fuertes si hombre al menos iba a recordar que estaba inundante ah si lo menos ajá pero estaba despierta yo ajá y es que aquí hay para arriba es cerro grande es cerro y aquí arriba hay milpas también si esta agua viene del cerro pero en tiempos de verano están seca bien va si aquí no hay agua en el verano no solo es en invierno y es que como los últimos inviernos que han habido pues no ha llovido mucho si porque el año pasado fue mas no tiene que quito el invierno ya no no hubo y no esta bien copioso hay bastante agüita pero gracias a dios que tenemos agüita porque va a haber maicito ahí pudimos también observar esa mata de huerta también lo bonito que usted tiene sembrado esta huerta si aquí el día cuando comió tamales ya el día que estaban los tamales allí no no pudo comer tamales como estaban todavía pero ya el siguiente día que vino ella comió perdón exacto el siguiente día si solo de estas maquitas y las otras están ahí atrás salieron como unas 10 y 9 hojas eso es lo bonito doña Marta que no hemos ni empezado el proyecto y ya me dio tamales si ya le dimos tamales eso es lo bueno compartir compartir si así soy yo exacto así que doña Marta ahí pudimos ver enséñenle a las personas que ven ahí la hollada de frijoles ahí pueden ver los milferos ahí están ya humeando también están humeando ya si ajá exacto así que aquí tenemos a esta amiga que sigue aquí en la cocina verdad si bueno ya pronto también las hijas empezarán a hacer las tortillas porque es una labor que se hace verdad doña Marta en conjunto unos hacen una cosa y otros otra si es verdad si así es que bueno eso si que está excelente ajá pero lo importante que aquí esta amiga sabe que que le voy a resaltar doña Marta lo que me lleva que usted aunque vive humildemente pero bien limpio maneja si está limpia la cocina es que yo digo una cosa doña Marta aunque seamos pobres pero hay que tener limpio bien asiado si pero todo como limpio como que hay más campo y lleno sucio no porque siente bien feo exactamente aunque vivamos humildemente pero bien limpio bien limpio si es verdad exactamente así que pronto ya doña Marta pues si la recaudación se logra hacer será muy feliz porque daremos inicio a su casa yo creo que usted doña Marta en las noches antes de acostarse ha de decir ojalá que logremos recaudar para hacer esto ajá si así me pongo yo a pedirle a Dios que todo salga bien si pero como decimos muchos amigos los tiempos de Dios son perfectos dicen muchos y mire que la situación se va dando si se va dando exactamente bueno así que el humo es que no está llegando bueno ya en unos instantes vamos a observar a las hijas que van a empezar a palmear como está la cosa si yo creo que esta ya está la más quebrada ah si como ya está la cuestión quebrada exacto eh siempre eh mencionar que por acá también es donde esta amiga tiene eh ahí la la cuestión de las bailas donde hace todo y ahorita ya las hijas pues están alistándose porque van a la cuestión de hacer las tortillas aquí pues doña Marta eh les estaba mencionando ya a los suscriptores en unos videos anteriores que es que aquí estamos en tiempos de invierno va si aquí estamos en el invierno si ajá está en el invierno ahorita si y eso es lo pero lo importante doña Marta es que vamos a tener agua verdad para el verano si va a haber agua gracias a Dios con mente el agüita porque así hay agüita para ya para el verano porque si el tiempo de invierno es reseco no hay agua para beneficiar nosotros ya en el verano si si vamos a seguir observando si se ve un poco oscurito andamos la lámpara va bueno así que amiga doña Marta eh aquí pues lo importante es de que usted y yo nos entendemos doña Marta si es lo bueno es lo bueno y las otras niñas más pequeñas por la escuela me imagino este si andan por la escuela eh y en la otra anda lavando por el pozo ajá lavando atrás si que bueno y es que como mencioné anteriormente se dividen verdad para hacer todas las labores si hay que hacer una cosa una otra cosa otra exactamente ya casi finalizando este segmento amigos en el siguiente vamos a observar ya esta chica palmeando a palmear le llamamos a cuando están palmeando si a palmeando exactamente y es así amigos como seguimos invitando a la gente que ve nuestra pantalla a que colabore para la cuenta que ya se hizo cuenta gufomi ahí está totalmente disponible saludos cordiales en unos momentos regresamos con el siguiente video para poder observar a esta chica ya haciendo esas deliciosas tortillas que muchos suscriptores dirán quisiera comerme una tortilla de esas de Virginia jajaja no pero es que fíjese que ver tortillas en elaboración en los videos a mucha gente le da hambre si le da hambre si porque fíjese que por ejemplo que el día que estuvieron haciendo tortillas ya si dijeron que hambre me dio ya el verro ajá querían comer ahí esta niña exactamente pero lo importante es que aquí poco a poco pues se van desarrollando los videos y es así mis amigos como estamos llegando al punto estratégico con estas imágenes regreso en un instante y y